El hombre se hizo cien... Inaugurada oficialmente el 26 de julio de 1989, esta explanada ha acogido desde entonces habitualmente hasta 300.000 camagüellanos cada día internacional de los trabajadores en desfile proletario. El simbolismo del lugar es inmenso. Con el decursar del tiempo ha devenido en un espacio de reafirmación revolucionaria, de encuentro y de patriotismo incuestionable. Frente a la estatua de Ignacio Agramonte, fundida en bronce, con casi cuatro metros de altura, desfilan generaciones diversas de pueblo, padres con sus hijos e incluso los no tan jóvenes y quienes han dejado huellas heroicas escritas en las páginas de la historia. Aquí se viven momentos de unidad cada año. El conjunto monumentario Plaza de la Revolución, Mayor General Ignacio Agramonte Loinás, estuvo a cargo de los arquitectos Alexis Souto y Roberto Balmaceda, de los escultores Emilio Escalona y Rinaldo Miranda, con la asesoría histórica de Gustavo C. Nieves. Fue este un espacio inaugurado el Día de la Rebeldía Nacional en 1989 y que con los años se convirtió en el escenario por excelencia de importantes eventos histórico-culturales. Así, cuando el pueblo desfila por la plaza, lo hace por un sitio que es parte de su identidad y en el que incluso la figura de Fidel Castro se recuerda por su discurso del 89 y por las horas en que descansaron sus restos fúnebres el día 1 de diciembre de 2016 allí. La explanada ocupa 3,3 hectáreas de extensión. Incluye este escenario, además, de salones para eventos protocolares, el monumento a Ignacio Agramonte, que sugiere la marcha eterna del héroe a la vanguardia del pueblo. Ir a la Plaza de la Revolución cada 1 de mayo significa pasión por Cuba, alegrías, resistencia, patriotismo. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.